Un policía del condado de Montgomery, fuera de servicio, le quitó la vida a su hijo cuando salió en defensa de su esposa. Así es, el oficial disparó su arma contra su hijo mientras éste apuñalaba a su propia madre. Claudia Uceda nos amplía detalles de esta nueva tragedia. James Stierkens, el oficial que vemos en esta foto, mató a su hijo para salvar a su esposa. La terrible escena ocurrió anoche en el segundo piso de esta casa. La madre fue acuchillada. El oficial vino a ayudarla. En algún momento, él saca su pistola y le disparó a su hijo. Lo ocurrido dejó a los residentes del barrio entristecidos. Se vieron mensajes como este, donde se pedían oraciones por la familia visiblemente querida y respetada. Él es un hombre bueno, un buen padre, un buen esposo. Él se vio obligado a tomar una decisión. Stierkens no se encontraba trabajando. Autoridades investigan lo que ocurrió, lo que propició a que su hijo Christopher, de 25 años, quiera herir a su madre, Denise Stierkens. El hijo se fue pronunciado en la escena. La madre fue trasladada a un hospital en condición muy crítica y murió allí. El oficial Stierkens lleva trabajando 27 años en la policía de Montgomery y se desempeñaba como supervisor de los patrullajes en el distrito de Silver Spring. Lo que ocurrió en esta casa ha sorprendido a todo este vecindario. Muchos ya están rezando y otros se están ofreciendo para ayudar a este padre de familia cuando regrese a casa con cualquier cosa que él necesite. Lo único que quiero decir es que Dios lo bendiga y que estaré aquí para todo lo que necesite, dijo. El oficial que perdió a su hijo y esposa se encuentra bajo ausencia administrativa. No hay cargos en su contra. Sus dos hijas no se encontraban en casa cuando ocurrió el altercado. En Gatysburg, Maryland, Claudio Seda, Univision.